Vamos Colombia Buena posición, ansiedad tranquila Buena posición, despierta tu principio Duro, chócalo duro Sigue, sigue, sigue Red contact Centro, centro, centro Centro, centro Action red Action red Anti-pro D Sigue, pendiente белeto Un Assimaro Broad спорт Ск стро Global Are觀 oído Increíble Un así Un artista Valor Valor ¡Que no te jale! ¡Véjate! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Expert! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Expert! ¡Alganta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora traicionado por 3 es Colombia Reyes ahora en el lado de la luna y estábamos a score y estábamos a score y estábamos a score y ahora 2 on the go makes the score 6-5 8-5 y ahora 10-5 y ahora las Repra y ahora 2 on the top y estábamos a take down por Colombia con 2 on the take down y tiene 3 unranches para que el jugador 10-5 la flip de la scornera y estábamos a ver ¡ahía! 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 ¡En el centro! ¡En el centro! ¡En el centro! ¡En el centro! La playa de la playa. La acción en parten. Lo voy a dar a la mesa. ¡En el centro! ¡En el centro! ¡Losca! 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 1.4. ¡Losca! 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 1.4. Kilna. He trails by one. Not that exact from Cuba. ¡Losca! ¡Loscitos! ¡Losca! 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 ¡Los Gates! ¡Albanos! ¡ Vasco! No es最後 un force. ¡Diosca! ¡Aquí estáis! Tom, explica la meta de la meta de la meta de la A. Y, en el final, la meta de la meta de 57 kilogramos, el representante Colombia es José Eduardo Tegueles Armado. ¡Aquí estáis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!